Toda la información en Agenda al Día. Bueno, acá en el Centro Poblado de Pachacual estamos inaugurando y entregándole a la comunidad una cubierta deportiva que cumple las medidas reglamentarias en la cual la inversión cuenta con un costo superior a los 330 millones de pesos de los cuales el gobierno nacional aporta en la totalidad los recursos por medio del Departamento de la Prosperidad Social. Estamos entregando una cubierta deportiva completa metálica, el mejoramiento de los escenarios deportivos con la entrega de las canchas multifuncionales totalmente nuevas y la conducción de aguas lluvias desde la cubierta deportiva hasta las canchas de inspección. Bueno, doctor, más o menos la inversión y qué otras cubiertas están realizando en el Departamento. Bueno, esta inversión está superior a los 335 millones de pesos. Está dentro de un convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Norte de Santander y DPS. En este convenio están integradas tres cubiertas. Estamos hoy entregando la primera y en los municipios del Zulia y de Villarrosario hay otras dos que ya están totalmente terminadas. En los próximos días podemos entregar ya a la comunidad. Toda la información en Agenda al Día.